Empieza Laura. Bien, pues mi nombre es Laura y sin mi juego es mi equipo, Laura. ¿Qué tal, Laura? Y lo que digo en otro de este juego es trabajar en el ambiente de los brazos, los desplazamientos, los golpeos y la pulvería. Bien, primero voy a decirlo aquí porque ahora hacemos un ejemplo y le explico el juego. Con petos amarillos, que van a ir más Laura Pelares, Fabián León, Mánu Charnández y Salvador. Con petos amarillos, se van a ir María, Inma, Ángel Ándela, Mike y Pablo de Vélez. Con petos rojos, se van a ir María, Fabián, Marta, Carlos y Daniel Poderí. ¿Y yo qué? Gracias. ¿Y yo qué? Contigo, amigo, Carlos. Con frío, amarillos, amarillos, se van a ir María, 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 María. ¿Dónde hay alguien? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A mí lo leí, pero yo me había ido. Y como mi hijo había... ¡Ah, bravo! ¡Tomi, Tommy! ¡Tomi! 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 ¡¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Tomi! ¡Viva! ¡Lasys! ¡Lasys! ¡Tomi! ¡Lasys! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. Si lo coge, tiene que pasárselo a uno con los miembros de su equipo y si no lo coge, punto para el gol. ¿Pero hay oposición? Y no puede votar para meter gol, ¿no? A ver, tiene que subir. Pero me refiero, si yo lo cojo, se la paso. Para esta pista han pasado varios campeones mundiales de Kimball, ¿eh? ¿Y tengo oposición? Los otros van a intentar que yo lo puse. ¿Eh? Que no es el caso. Es cierto, son de Jaén, de un pueblo que se llama Marta. Ah, vale, vale, vale. Y en este caso, el equipo de Miriam, el de Ana y el de Laura Comán. Este juego está muy chulo, ¿eh? Ven, mira. ¡No, no! Sí o tres, el deys. ¿He HE aika subido el otro? ¿Eh? Ah, no hay que ponerme. ¿Qué por ti? ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Exgruca con nosotros, Mar! No! erecosí En realidad yo soy un equipo que ha dedicado a este partido y yo soy un equipo que ha dedicado a este partido pero bueno, eso no te dio 6-1-8 ¡Gracias! Y eso es mi postre 2. No pega nada. Vale, pero por eso, he visto que... y mi juego estaba ahí. Por eso me ha asustado cuando... Pero es que era en el propuesto, para haberme mandado un mensaje. Claro, pero es que como mi propuesto final... ¡No, no, no! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ros Canxiacus! ¡Ros Canxiacus! ¡Ros Canxiacus! ¡Nos Beños! ¡Nos Beños! ¡No! ¡Nos Beños! ¡Chiclovimos! ¡Gracias! ¡Nos Beños! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora, ¿ stretched on this way?! ¡A passion for your hands! ¡Ave! ¡Eh! ¡Merely! ¡Vamos! ¡Apolling! ¡No tenemos que ir! ¡No tenemos que ir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!